Chief Palpatine desde muy joven fue coleccionando reliquias que tenían un profundo significado para su formación filosófica. Dentro de todos estos objetos hubieron cuatro estatuas que lo sumergieron en las profundidades del lado oscuro de la fuerza, convirtiéndolo finalmente en uno de los hits más poderosos, hoy en Historias Secretas de Moss. Después del ascenso de los Skywalker, algunos fans encontraron una referencia que te sumerge a las historias más profundas de Star Wars. Las cuatro estatuas que parecían torres en la entrada de Exegol representaban los cuatro sabios de Duarte. Estos cuatro sabios fueron mencionados por primera vez en la novela de James Luceno, Dark Plagueis. Luego, en el leccionario visual de The Last Jedi, nos muestra la imagen del anillo de Snoke que tenía unas inscripciones que no eran más que los glifos de Duarte. Estos cuatro sabios eran Yang Hong, Brata, Falla y Sistros. Los sabios de Duarte fueron posiblemente los fundadores de la antigua república, teniendo participación en la elaboración de la primera constitución de la república. Estos cuatro sabios estaban abiertos a las enseñanzas de los dos lados de la fuerza, lo cual era opuesto a la orden Jedi, que se cerraba totalmente al lado oscuro hasta llegar a rechazar su conocimiento por miedo a la tentación. Incluso se dice que estos sabios pueden haber inspirado la creación de la orden Sith, comenzando la lucha galáctica feroz y largamente luchada entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Si estuviste muy atento a las escenas dentro de la oficina del canciller Palpatine en las precuelas, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, habrás notado que estas cuatro estatuas de los sabios de Duarte estaban dentro de la oficina del canciller. Estas se pueden ver cuando Palpatine camina con Anakin a través de su oficina, tratando de guiarlo para sus oscuros propósitos. También se pudo observar a la estatua de Sistros en la parte superior del bastón del vicepresidente del senado galáctico Mass Amida, quien tenía ideales similares a los de Palpatine, uniéndose a él durante la transformación de la república al imperio galáctico. Sabemos por la novela canónica Tarkin, que tiene lugar poco después del final del episodio 3, que Palpatine convirtió los antiguos restos del templo Jedi en el nuevo palacio imperial. Cuando Palpatine va a su nuevo palacio, lleva consigo la estatua de Sistros. Entonces, ¿por qué Palpatine tenía esta fascinación con este sabio en particular? A lo largo de su carrera política y su vida en Nabú, Palpatine estudió los puntos filosóficos de este sabio, llegando a admirarlo por su deseo de poder y voluntad de hacer cualquier cosa para mantenerlo. Tanto era su fascinación con este sabio, que llegó incluso a recomendar que se use su estatua como pieza central para marcar el aniversario de mil años de la república galáctica. Existe la teoría que durante los sucesos del ataque de los clones y la venganza de los Sith, Palpatine escondía dentro de Sistros su lightsaber, el cual fue retirado de esta estatua de bronxium usando la fuerza del lado oscuro antes de la llegada de los Jedi para su captura. Con la promesa de una nueva trilogía desarrollada en la era de la alta república, las cuales tendrán lugar 400 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, existe una gran posibilidad que descubramos y aprendamos más sobre estos misteriosos sabios y sus orígenes. Si te gustó este vídeo no te olvides de darle like y compartir. Nos vemos hasta una próxima entrega de Historias Secretas de Moss. ¡Hasta luego!